Muchísimas gracias, nosotros hemos traído el sonido de la música de todos también de Jujuy Con mis compañeros de Tres Raíces Así es, Micaela Chauque y de Tres Raíces Vamos a continuar con el sonido de los sicus Estas zampoñas que se van a Santa suenan así Banda de Sicurí ¡Gracias! 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 ¿Hacemos otra? ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos entonces con el Carnaval El Carnaval de Kukuy Está representado por dos grandes culturas La cultura Toya Que ya sabemos La cultura Andina De la quebrada De los valles de altura De la puna Pero también El Ayongas El pinpin De la cultura Bahuaraní Así que vamos a hacerle este homenaje También a todas las comunidades indígenas Que todavía ¿Sí? mantienen y reservamos y a su vez fortalecemos la identidad. ¡Vamos con el ping-ping! ¡Esa palmas! 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 ¡Ea palmas! ¡Esa palmas! ¡Esa palmas! Por fin llegaste el carnaval lleno de flores, repetirlo con planitura de mis amores, hay carnaval de mis amores. Por fin llegaste el carnaval lleno de flores, por fin llegaste el carnaval lleno de flores. Tan lleno de flores, de mis amores, hay carnaval de mis amores. ¡Gracias por ver el video! Parece que va a llover, parece que va a llover, el cielo está nublado. A ver, parece que va a llover, parece que va a llover, el cielo está nublado. No tienen bronca porque es amor lo más alegre, a ver, no tienen bronca porque es amor lo más alegre. No tienen bronca porque es amor lo más alegre, a ver, no tienen bronca porque es amor lo más alegre. ¡Ese fuerte ese aplauso y los gritos! Una más o nos vamos. Una más, bueno. Ahora sí, pero bailamos todos. El carnavalito simboliza esta unión que tenemos de todos los pueblos acá en el norte argentino. Así que nos vamos a ir en homenaje a Leda Valladares y a todos los maestros que han traído la copla. Acá todos los compañeros de la música de todos de Tucumán que han cantado. Un fuerte aplauso para todos. Sí, pueblo coplero. Bueno, hay muchísimas personas más. Todas las escuelas. Escuela número 276. Escuela número 221. ¿Qué más? Escuela número 286. Escuela número 286. Escuela número 286 de Santa Rosa y la Florida. ¿Así es? Vamos con ese ritmo. Ahí aparece el bombo y el redoblante. Eso. Vamos a bailar palmas con las cajas y todo. Ahora sí, gracias. Hasta la próxima. Eso, eso, yes, 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 yes. De allí me vengo, soy de la puna, carita y luna, flor de amancar. De allí me vengo, soy de la puna, carita y luna, flor de amancar. De allí me vengo, por impresión, cantando coplas del carnaval. De allí me vengo, poncho y picuña, cantando complas del carnaval. De allí me vengo, poncho y picuña, cantando coplas del carnaval. En mi acusico traigo el invierno, en mi queñita la soledad De arriba beco y millachusca, carita la hoja flor del guacar De la quebrada traigo una cueca y este guaynito de mi tolado De arriba beco y millachusca, carita la hoja flor del guacar De la quebrada traigo una cueca y este guaynito de mi zapateadito Domingo, lunes y martes mi vidita, besando por San Palomita Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy, me voy por la quebrada Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy, me voy por la quebrada Un poquito de tentación mi vidita, cantando por San Palomita Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy, me voy por la quebrada Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy, me voy por la quebrada Me voy, me voy, me voy, mi vidita, me voy, me voy, palomita Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy, me voy por la quebrada Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy, me voy por la quebrada Esa palomita Esa palomita Esa palomita Llegando está el carnaval, que la deño mi chonita. Fiesta de la quebrada, un maguaquita para bailar. El quicharán fue un poco carnavalito para bailar. Llegando está el carnaval, que la deño mi chonita. Llegando está el carnaval, que la deño mi chonita. Fiesta de la quebrada, un maguaquita para bailar. El quicharán fue un poco carnavalito para bailar. Que la deño, un maguaquita. Que la deño, un maguaquita. Fiesta de la quebrada, un maguaquita para bailar. El quicharán fue un poco carnavalito para bailar. ¡Sí, sí, sí! ¡No, vamos, no, vamos! ¡Muchísimas gracias! ¡Esa palpita! ¡Muchísimas gracias! 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 ¡Muchísimas gracias!